muy buenas gente de youtube, hoy estamos aquí de nuevo con Pokemon Udani, que vamos a hacer la segunda lucha contra Pedro, así que vamos a por ello a ver que tal se nos da y si patrío que lo pregunte si ya luché contra él una vez y me gano por eso se que está aquí básicamente bueno, a ver que tal está ahí mi principal problema es el primero que tiene él que con el agua nos difumina a todos ¿veis? ¡oh no! o así le quito la prescripción da igual, esto no va a matarlo consiguiendo también luego la prescripción para otro con venerable mierda ¿veis? esto me refiría y en el Pokemon vamos 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 a intentar que la prescripción de abajo bien está empezando ya a fallar ahora me parece que me mata me parece que me mata me parece que me mata venga ahora el Outer bien bien ahora parece que falla más bien, bien, bien bien gracias a esto me parece que vamos a poder ganarle si si toma ya nada voy a dejarlo vale esto me hace un rato entonces el desvolado no lo hará mucho pero por mi es normal bueno, normal volador esto es de roca así con volador en principio tendría que hacerle gran cosa a ver esto se hace poder para no ser eficaz que hacer ahora ya bueno pues me queda solamente a raptor a ver si podemos conseguir y este fuera no me acuerdo este creo que con este llego bien no uff mierda no pues bien uff bien uff 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 bueno no uff eso, toma ya, bien, conseguí ganarle, toma ya, esto lo tenemos que guardar sí o sí, y bueno, esta ha sido la lucha, la segunda lucha contra Teo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de la serie de porque me lo dan, ya sabéis, si os ha gustado, suscribirse y darle like, eso me ayudaría un montón y es totalmente gratuito, adiós.